Bueno, estamos muy contentos, la Universidad Nacional de La Rioja logró concluir un programa de formación política ciudadana que lo hace en conjunto con un programa formarnos que es de la Universidad de Lanús, nació hace cuatro años y se viene desarrollando mediante una plataforma virtual con clases a distancia y presenciales con nuestros docentes también. La idea es involucrarnos en este programa que lo han hecho más de nueve universidades nacionales, hemos participado de ello y con la idiosincrasia local, con las características nuestras y que llegue a un ámbito no solamente, principalmente educativo, académico, sino también al dirigente social y territorial de nuestra ciudad. Formarnos hoy es una red de universidades que venimos acompañando a la Universidad de Lanús, más de diez universidades, una propuesta de formación de referentes, de un criterio de exigencia, de calidad, con una mirada federal y también en el marco de la gratuidad. Así que, bueno, muy contentos por estos primeros graduados, la primera experiencia que realizamos aquí, cerca de 20 jóvenes que obtienen esta certificación. Es verdad que muy contentos porque hoy nos hicieron la entrega del certificado del rector y todo el equipo de graduados y relaciones institucionales. La intención de este curso era más que nada llevarlo hacia el territorio para que todos los dirigentes sociales o dirigentes políticos territoriales pudieran acceder a una formación académica que por ahí se les complica más estar en una carrera de grado como la carrera mía, que son cuatro años, pero estos cursos cortos sirven para la formación y para después la dinámica que conlleva en ellos el territorio.